Bailadores Amigos Chame Chame Orgánico dice Maestro Roger Los muchachos, las paredonas Ahí está su muchacho Está mayoso Estaban de 100 señores Y yo quiero escuchar en este momento El rito de las vañidosas Y yo quiero escuchar en este momento 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 Yo la quiero, yo la quiero Que no olvido ni la pisa Que bendito como se puede ver Me dé la vida Válidos a validos a Otros conmigo a bailar Esa niña es otra cosa Válidos a validos a Un agarrito pesado Esa niña me provoca Válidos a validos a Otros conmigo a bailar Esa niña es otra cosa Válidos a validos a Un agarrito pesado Pero con las palmas arriba que no caiga ¡Arriba, arriba!